Es Becerra, Gatia Oigan ¿Qué pasó? ¿Dónde está el micro? ¿En nuestro público? ¿Qué llamas? ¿Estás loco? ¿Yo por qué? A ti no te he visto ¿A ti no te he visto? ¿Ah, yo estaba con Abby? Sí O sea, a mí tampoco la vi Sí te vi, güey, yo no te voy a culpar que esté ciego ¡No! ¡Tu culo! Me abritó bien ¿Ah, no? ¿A quién le dijo? A Rasputin Ah, bueno, yo ya me había puesto triste Dije, ¡ay! ¿Alguna? Entonces no hay pedo Esto es culito ¿A ti no te ha visto? ¡A ti no te ha visto! ¿A ti no te ha visto? ¡Qué ¿A ti no te ha visto? ¡Oh, lo verbo! ¡No creo! ¿Se escucha igualar Nacho? Entró Nacho, güey El bebé Nacho No es cierto No es cierto, pinche mandilón Chistecito Bueno, ya sé que no es Abby Abby Estaba en la parte de obsidio ¡Hostia! Pero, no sé, porque los que yo vi en reactor era Oscar y Huevita Y pues cerca también, mi Susana, pero llegó hasta el final de la que no he visto esa gatita Yo volví Vane, Vane, no te mames que eso fue porque estábamos a cuatro en el reactor Ay, es que no te mames Yo estaba, vi a Susana y a Huevita en el reactor y en seguridad Y yo bajé con Susana Y yo bajé con Susana Venía yo de a la médica Así que no me hicieron el clave No, no, espera Porque yo no te, yo voy entrando a la médica recién Yo tengo una visión ahí Te mire Pero, no sé bien ¿Qué es lo que te pasó? No sé, mami No sé, mami Yo tengo que matar a la abiga Y que trae la huevita conmigo No me dice, no, ve Baby, cuando hables o termines de hablar moteate Porque se escucha bien culero No, ni merga, ya no voy a hablar Bueno, banda, les decía, se me antojan los chilaquiles, no sé ¿De qué color? Ay, cállate, tengo hambre Estoy bueno Sí, mamá Eso es reírse culero Sí, 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 sí ¿Cuál es? ¿Qué esponja? Uy, nos hemos tomado la foto Vale No manches Yo no fui Bueno, no es huevita Ah, me escuchan A ver Escuchan Ah, bueno Ah, en cámara vi como que estaba haciendo un bailecito y fui a ver y cuando llegué estaba muerto, muerto no sé qué O sea, no viste que la mató No, porque apagaron las luces No, porque apagaron las luces No, si era bien, en frente En frente, estaba en frente, o sea, en la entrada de donde está ese escáner ¿Dónde? En frente, enfrente de donde está ese escáner, enfermería creo que se llama Armería Sí, en la entrada ¿Por qué? No, espérate ¿Por qué? Yo venía de Armería Conmigo Ah, car quedó en electricidad Sin el pan E, o Uno, dos, dos E Alcabón Uno, dos, dos Chon, chon, chon ¿De quién? Órale, pues conmigo Ya